Este Go Fast, que es el primer cohete civil construido que llega a los bordes de lo que sería el horizonte, perdón, lo que sería la altitud máxima esta que estás viendo, este llega un poco más porque este llega a unos 70, creo que 70 kilómetros de altitud. 70 kilómetros de altitud. Este es un ingeniero, ingeniero de los de verdad, de los que te muestran sus libros de estudio de lo que es termodinámica, de lo que es las leyes de Newton y demás, también los invito a que lo visiten, vamos a dejar el link abajo, se llama Brian Bullings, lo cual es un ingeniero muy bueno, hace todo un análisis del cohete este Go Fast, que inclusive asciende, empieza a girar, porque la única manera de ascender es girando, por eso los misiles de la NASA se caen. Queda ahí, inclusive, este es un video para analizar después, más adelante, se acaba de desprender, acaba de desprender la parte de propulsión y no cae, cae ahí, despacito, baja despacio, como si algo lo estuviese sosteniendo, y lo más raro es que ahí está la Luna, lo cual es inconcebible, en una tierra, ahí está el Sol, acaba de pasar el Sol, es inconcebible, en una tierra esférica esto no puede suceder, y el problema cuál es, el problema es que esta persona, que es una persona que tiene un canal ruso, muy inteligentemente, muy inteligentemente, estas son otras cámaras que tiene el mismo cohete, hace un análisis espectacular que es este, esta persona, lo dejo como para el que lo quiere buscar, más allá del link, esta persona lo que hace es, se basa ahí, muestra esto de que ahí está la Luna, y que estaba el Sol, pero comienza a buscar en el sitio oficial, a donde está todo el marketing del lanzamiento, entonces se fija que en la camioneta, en la que van a buscar el misil que cayó, ahí, en esa parte de la camioneta, se ve la hora, y se ve el día, y se ve el año, 14 de julio del 2014, a las 11 y 40, en esta latitud y en esta longitud, ¿bien? ¿Se entiende? Con estos datos, con estos datos, esta persona lo que hace es entrar a un sitio en internet, un sitio en internet muy conocido, que te provee de información de posición solar y lunar, basado en data real, proporcionada por organismos oficiales, entonces el tema es que cuando esta persona busca esa fecha, se llama timeanddate.com, cuando busca cómo debería haber estado la posición de la Luna y el Sol, ese día, a esa hora, en esa latitud, y en esa longitud, el resultado que le da, es que la Luna debería haber estado del lado de Australia, no de Estados Unidos. Entonces ahí, ¿ves? Y el Sol estaría acá. En esta parte de México sucede, lo de Nuevo México sucede lo del Go Fast, como vimos la Luna. No solamente entra y lo pone en esta data, sino que también además entra a otra página, hay un montón de páginas de astronomía, lo que te dejan hacer, ¿qué es? Es poner una fecha y ver la posición del Sol. Ok. Y de la Luna, en relación a todo este dato. Se llama, acá está, se llama Solar System Scope, ¿sí? Es ese, pero me parece que cambió el formato ahora. Entonces esta persona, basándose en esa data real, proporcionada por entidades gubernamentales, no solamente lo busca en date and time, sino que también lo busca en Solar Scope. Y a el Sol, supuestamente, dentro del heliocentrismo, acá está el Sol, acá estaría, de este lado estaría el Go Fast Rocket, y acá está la Luna. Del otro lado del planeta. De Australia, ahí está Australia. Este Solar Scope System coincide con los datos oficiales que da Day and Night World Map. TheTimeAndDate.com. Exactamente. Entonces, ahí está la Luna, y ahí está el Sol. ¿Qué hacemos con esta evidencia?